Si la sangre no hierve en mis venas, ese muerto no llega al panteón Si sirvieran para algo los llantos que pega una madre, no hubiera traición Si la mano que jala el gatillo se comunicara con el corazón La conciencia no me regañara y de plano acabara con todo el montón Si pelear hoy no vale la pena, por orgullo resulta la acción Por coraje rompí las cadenas, cumplir la condena de repercusión Tres minutos que despierte tarde, ya no pasa nada de lo que hoy pasó Tres segundos que sean de ventaja y me desparpajan a mi el corazón Va a ser mal es por algo se empieza, son dos lados que tienen que ver Si dejamos enfriar la cabeza, me voy resignando a que voy a perder Si la sangre se enfriara en mis venas y si se detuviera el reloj Si al sacar la pistola no truenan, no me la perdonan y el muerto soy yo Si la muerte no tiene remedio, yo que ofrezco que pueda pagar Cuanto valen los hombres valientes que yo con mi vida no pueda saldar Esa deuda que vuela pendiente y a veces me aturde hasta pa' caminar Y no más porque a mí me enseñaron que por la familia se debe pelear Va a ser mal es por algo se empieza, son dos lados que tienen que ver Si dejamos enfriar la cabeza, me voy resignando a que voy a perder Si la sangre se enfriara en mis venas y si se detuviera el reloj Si al sacar la pistola no truenan, no me la perdonan y el muerto soy yo Eso Vámonos Hasta Durango Adiós Hasta Durango Gracias por ver el video.